Y hablamos ahora de Balonmano, lo tenemos que hacer de los resultados en la tabla clasificatoria de Primera Nacional donde Águilas Cayetano Montier se ha quedado rozando la primera victoria de la temporada. Algemesí 31, Balonmano Mislata 23, Elche 28, Elda 35, Orneo Sporting 26, Handball Ibiza 23, Ritec Balonmano Águilas 30, Marrachí 31, hasta el final estuvieron luchando por por lo menos sacar un puntito, Alicante 29, Benidorm 19, Petrer 28, Villa Antonia 22, Torrevieja 18, Villarreal 13 y Levante 27, Puerto Segundo B25. La tabla clasificatoria, Maristas primero con 17, Sporting 16, Ibiza 15 y en la parte baja, a ver si logra puntuar que Ayrano Montiel en la iglesia, está con cero puntitos, descienden los dos últimos y fíjate que con dos partidos sale de ahí. Sí, pero hay que ganarlo. Hay que sumar, claro, hay que sumar. Además, cita importante el próximo fin de semana, porque se van a medir ante Benidorm, que está Benidorm ahí con 14 puntos. Este va a ser. Este tiene que ser. Este va a ser, seguro. Benidorm será el partido el sábado a partir de las 8 de la tarde.